Naciones 98 Con fe, ilusión y trabajo Y el sentimiento burbino de varios pibes de barrio Con un estilo cordial Y un estilo diferente Con un estilo magistral Un gran burlón, un gran burlón Hoy dice el presidente Se oye el chabullo del bombo Con toda su magia puesta Y está dando una señal De que acá en el tango Ya comenzó la fiesta Y varios por tradición Un aliviar de murido Y con la lucha se ha crecido que Soy del barrio del bombo Miren vos Mi bonita emocionada Ya que este show levanta abuelo Aplauda señora aplauda Les presento a estos fugidos Aplauda señora aplauda Estos son Los chiflados de bombo Dio Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!